Música ¿Pertendéis que use mi piedrófono? Si Esto es una mierda tío, solamente sirve para llamar o mandar mensajes Hazlo No tengo que ser salvo, no voy a gastarme en esta subnormalidad Pues juega con el alfútbol Es que si pudiera utilizar algún chat como hacéis vosotros ¿Chats? ¿En serio? Tío, esas cosas son absurdas Imagínate saludar a alguien como si fuera un chat Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, me alegro ¿Qué mierda tío ahora? Sí, ¿y los emoticonos? Ya te digo, si alguien te pone uno raro e intentas leerlo Hay veces que piensas que son absurdos Tío, 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 tío ¿Qué? Bándose en una moto y se cae en medio por la línea de atrás Porque no sabía escribir una máquina Mola, alejado, comas chorizo ¿Qué? 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 Otra cosa de sinsentido es cuando te ponen un jajajajajajaja Es verdad, tío, nunca sabes si haces gracia mal Y además, si insultas a alguien y pones un jajajajajajaja Puedes quedar bien porque se va a pensar que estás de broma y todo arreglado Es imbécil Tío, ¿os acordáis de los tumbidos del Messenger? Sí, tío, me lo haría más o molestara a la gente con eso la vía de real ¡Ey, tú! ¿Tú? ¡Zumbido! 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 ¿Qué mierdas quieres? Nada ¡Zumbido! Pues sí, la verdad es que los chats son bastante absurdos Sí, venga, vámonos ¡Espera! No, 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 no Gracias por ver el video.